Esta historia comienza con una pelota, que de la nada se movió por toda una casa, y de su interior salió una pequeña concha de mar que tenía tenis, y mientras recorría el lugar, hablaba de cómo sobrevivía ahí, rompiendo la cuarta pared. Vivía con su abuela, que más que sobrevivir, buscaba disfrutar la vida, que antes había personas con quien hablar, pero que ahora todo era más silencioso. Su nombre era Marcel, le daba mucha comezón, y gritaba hasta que se le pasaba. Era muy ingenioso, y hacía tirolesas por toda la casa, para llegar a diferentes lugares. Adoraba al perro, lo olía y le gustaba su pelo. Se le pasaba haciendo travesuras y ensuciando las paredes con miel. Hasta tenía un lugar secreto donde guardaba sus objetos. Hasta tenía una tarjeta de crédito, que al verla, el hombre que lo grababa, le explicó que con una, llegó a esa casa, ya que era un Airbnb ahora. Por eso lo conoció y le interesó. En fin, él era Dean, un joven que se acababa de mudar, y creaba un documental de Marcel, grabando su día a día para conocerlo aún más, donde le contó que antes había más conchas como él. Pero cuando el dueño de la casa se divorció, se llevó a toda su familia, ya que se escondieron entre sus calcetas, pero que ahora, en vez de preocuparse, se ocupaba, se divertía, tal como su abuela. Que después de contarle del documental, la abuela de Marcel les decía que nunca pensó que sería una concha jardinera, ya que cuando los humanos se fueron, no tuvieron qué comer, por lo que aprendió a cultivar, a cosechar y sembrar. Trabajaba con insectos y era muy empática, los cuidaba y ellos se la ayudaban. Pero a veces, a la vieja concha, las cosas se le olvidaban. En fin, Marcel continuó contándole que odiaba las lavadoras, que no eran seguras, y a la abuela le gustaba meterse en ellas, que tal vez no volvería. En fin, Dean le contó que subía sus fragmentos de videos a YouTube, extasiando a Marcel, aunque solo tenía 84 vistas. Era algo impresionante para él. Y la abuela le explicó que Marcel ya no se sentía tanto desde que los demás se fueron, que tener un escenario para cantar lo ayudaba a sanar. El caso es que platicaron de cuando todos se fueron, que el hombre vació todo cajón en una maleta y se marchó. Y mientras ellos veían un programa de televisión, notaron que no había nadie, algo que hacía llorar a Marcel. A menudo se sentía desanimado sin una razón de ser. Ya después le contó a Dean sobre cada miembro de su familia, despidiéndose de ellos, de su hermano, sus padres, los amigos y conocidos. Sus primos, sus tíos y todos los tenía grabados en un espejo de madera tallados. Ya después, todo mejoró. Marcel le enseñó que en la red se hizo viral su video. Dean tenía más de 22 millones de views. La gente hacía TikTok sobre ellos. Videos, en las noticias, era toda una sensación. Pero Marcel sentía en cierta manera un vacío. Extrañaba a su familia. Quisiera contarles a sus padres todo lo que estaba viviendo. Y mientras dejaba volar un globo de Cantoya, se le ocurrió algo. ¿Qué tal si por la red podría buscar a su familia? Entonces, hizo un video, en vivo, para platicar con la gente. Dando información del hombre que se los llevó. Fotos, y hasta su dirección. Por lo que de la nada, gente llegaba a su casa. Se grababan como si fuera un lugar turístico. Esto no era lo que Marcel tenía en mente. Nadie en sí lo ayudaba. Solo comentaban, y ya. Por lo que pensó en algo drástico. Rastrear el coche del hombre. Dicho esto, sacaron un mapa. Y Marcel quería recorrer la ciudad. Digo, pudo haber buscado al hombre en Google y su dirección. Pero aún así, Dean lo llevó. Preocupado por dejar a la abuela sola. Así que le creó armas de protección. Y en el coche de Dean, recorrieron la ciudad. Sin encontrar al hombre. Extasiando a Marcel por la belleza natural. Pero todo se arruinó aún más cuando a casa volvieron. Encontrando a la abuela en la lavadora. Y con la cabeza rota. Y mientras su abuela se recuperaba. Le pedía a Dean que se llevara al perro. Que era muy brusco por el momento. Triste porque sí lo quería. Pero todo estaba empeorando. La gente no respetaba su privacidad. Así que puso papel periódico por toda ventana. Mientras la abuela mejoraba. Pero parecía lo contrario. Dormía mucho. No comía bien. Y se cansaba más. Marcel trató de animarla. Pero cuando al fin lo logró. Una ardilla los sorprendió. Espantándolos a morir. Persiguiéndolos por toda la sala. Que al final se rieron sin parar. Y las noticias fueron mejorando. Ya que de su show favorito de CBS. Contactaron a Marcel. Ya que se enteraron que era un fan. Invitándolo a estar en el programa. Y ayudarlo a encontrar pistas de su familia. Pero de la emoción. Pasó a la depresión. No quería irse. Y que algo malo a su abuela le pasara. Por lo que continuó su vida cotidiana. Preocupando a la abuela. Por lo que le dijo. Que mejor fuera al noticiero. Que era una gran oportunidad. Y le decía a Dean. Que Marcel tenía mucho por conocer. Que para vivir pleno. Debía abrirse a las oportunidades. Dicho esto. Al día siguiente. Marcel no encontraba a la abuela. Hasta que se la encontró. Lanzando coquitos a la ventana. Explicando. Que había olvidado. Lo divertido que era hacer eso. Y después. Cocinaron. Cantando como si nada. Ahora. La abuela comía. Tenía más color. Y le pidió a Marcel. Que hiciera la entrevista. Que ella. Ya estaba bien. Y al notarlo. Marcel llamó a la productora. Que haría la entrevista. Hasta invitaron a Dean a asistir. Dicho esto. Los de la productora llegaron. Justo cuando Marcel. Fue a ver a su abuela. Viendo que ella. En realidad. No mejoró. Solo fingía. Para que Marcel no se preocupara. Pero él. Se dio cuenta que mentía. Que no comía. Y se estaba muriendo. Pero ella le decía. Que dejara de usarla. Como excusa. Para no vivir. Dicho esto. Se acercó a su abuela. Para darle afecto. Y así. Dejaron entrar a los de la producción. Viendo como instalaban un set. Hasta los maquillaron. Muchas luces y cables. Emocionándolos. Al ver a la conductora. Con esto. Dejaron a la abuela por un librero. Leyendo algo sobre la vida. Y los árboles. Que al ver un insecto. Lo siguió a la luz. Y cuando la entrevista terminó. Y todos se habían ido. Marcel buscó a su abuela. Pero por ningún lado la encontraba. Y cuando lo hizo. Sabía que estaba muerta. Por lo que Marcel. Le dedicó unas palabras. Y le hizo un memorial de plantas. Y así. La plasmó en el espejo de madera. Quedándose solo. Como tanto temía. Era difícil para él sembrar. Ayudar a los insectos. Todo era más difícil en soledad. Entonces Dean trató de animarlo. Y hacerlo cantar. Riendo un poco. Y así. Y así. Se animó a tirar todo lo de su abuela. Para superarlo. Y las noticias mejoraron. Les hablaron del show. Que fue todo un éxito. Y querían repetirlo. Dicho esto. Marcelo vio. A la conductora. Y todo lo que había logrado. De su familia. Que no los había visto desde hace dos años. Dándole otra noticia. De que mandaron a alguien a buscar al hombre que se los llevó. Era la ex mujer que solía vivir ahí. Buscando a Mark. Que al escuchar una discusión. Ya que Marcel fue ahí. Buscó el lugar de pánico. El cajón de calcetines. Que al llegar. Vimos como se reunió con todos los demás caracoles. Encontró a su familia. Y así. Volvieron a la casa. Cantando en honor a la abuela. Por fin se sentía en compañía. Compartiendo toda la casa que solían gozar. Y Dean los grababa sin parar. Subiéndolo a su canal. Siendo un éxito más grande. Que hasta compraron otro hogar. El perro volvió. Y todo gracias. A Marcel. El caracol con zapatos. Que bonita película. Realmente bonita. Puede que sea desesperante para unos. Pero es muy reflexiva. Habla de muchos temas. Como la soledad. El abandono. La muerte. El amor. El divorcio. La amistad. El estar consciente. El vivir la vida. El gozar. La importancia de la naturaleza. El tiempo. Que con todo esto. Uno puede crecer. Marcel nos enseñó. Que en vez de preocuparse. Hay que ocuparse. Que el tiempo es efímero. Que en vez de pensar en los segundos o minutos. Pensar en cómo va cambiando los árboles. Cómo caen las hojas. Y vuelve a florecer. Esa es la belleza del tiempo. Y de la vida. De que a veces uno se puede sentir solo. Pero que con una buena compañía. Sea un pequeño bicho. Un humano. U otro caracol. Eso puede cambiarlo todo. Y aliviar la tristeza. No lo sé. Está muy buena. Recomiendo que la vean. Y a los niños les puede entretener. Porque Marcel. Se ve que fue hecho con stop motion. Un arte muy complejo. Y maravilloso. Si la quieren ver. Creo que está en Amazon Prime. En fin. Yo le pongo un 8.7 de 10. Ya que es entretenida. Y tiene una historia por detrás. Comenten qué tanto les gustó. ¿Qué otra película les gustaría escuchar? Sin más que decir. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse para más. Les mando un saludo. Y como siempre. Sigan siguiendo pelis. Gracias. 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 Gracias.